¿Por qué tengo reclamo de Content ID de YouTube en los videos de mis propias canciones? Esta es una de las preguntas más frecuentes que me hacen los artistas. Y me refiero en concreto cuando un artista sube a YouTube su video oficial o su video lírico o cualquier otro video en el que esté usando el audio de su propia música o de sus propias canciones y entran en pánico cuando se dan cuenta que les aparece un reclamo de Content ID en sus videos. En este programa te voy a explicar por qué sucede esto y si es algo que debes evitar, qué puedes hacer al respecto y si esto de algún modo pone en peligro tu canal de YouTube o no. Soy Ana Luisa Patiño, estás en mi disquera, donde siempre vas a encontrar las mejores recomendaciones de marketing musical, distribución, estrategia y formas de operar tu proyecto musical como artista independiente. Suele haber mucha confusión entre la eliminación que hace YouTube de videos por incumplimiento de derechos de autor y los reclamos por Content ID. Los artistas entran en pánico cuando reciben un correo de Google diciendo que su video incluye algún contenido protegido por derechos de autor, lo cual es el famoso reclamo de Content ID. Y claro, inmediatamente piensan que están en problemas. Y cuando se trata de un video de sus propias canciones, se molestan mucho porque no entienden por qué YouTube puede estar reclamando un video de música que les pertenece. Vamos a aclarar por qué sucede esto. Para comenzar vamos a definir los conceptos de reclamo de Content ID y el de infracción por derechos de autor. Cómo se aplica en el contenido que publicamos en YouTube y qué hay que hacer o qué no hacer al respecto. Todos los propietarios de los videos y audios originales son los dueños de los derechos de autor del material que suben a YouTube. Aquí entra la primera distinción. Cuando tú entregas tu música a una distribuidora, muy probablemente tengas también incluido, cubierto, el tema de la distribución a YouTube y redes sociales. Esto significa que tus canciones se van a entregar a YouTube como se entregan a Spotify, a Apple Music, a Amazon y demás plataformas. Y esto va a generar en YouTube el famoso Content ID, que no es sino una especie de huella digital que va a servir para identificar tu música. Y cualquier video que se suba a YouTube, ya sea tuyo o de otro canal, usando tu música, va a ser identificado y puede ser monetizado por el dueño de esos derechos. Que en este caso no eres precisamente tú, sino tu distribuidora. Con esto te queda claro por qué, ante YouTube, tú no eres el dueño de los derechos de tu música, sino tu distribuidora o disquera. Y aclarado ese punto, vamos al siguiente. ¿Cuándo sucede el reclamo por Content ID y cuándo la infracción o el bloqueo? Los propietarios de los derechos de autor decidirán qué hacer respecto al uso de su contenido en YouTube. Básicamente tienen dos caminos. El primero es configurar el Content ID para que bloquee absolutamente todos los videos donde el sistema de YouTube detecta el uso de su contenido, del contenido que les pertenece. Esto va a generar un bloqueo y la persona que subió un video usando contenido sujeto a copyright con estas características recibirá un aviso de falta, infracción o el famoso strike. Esto quiere decir que la persona dueña de los derechos de esa música o de ese video, de esa película, no autoriza que nadie más haga uso de su contenido. Esta falta es grave, ya que YouTube solo tolera tres de estas penalizaciones antes de suspender definitivamente un canal. A este tipo de fallas no nos vamos a referir en este programa. Hoy solamente vamos a hablar de el uso de tu propia música en tus videos, lo cual nunca deberá generar bloqueos o eliminaciones sino reclamos del Content ID. Bueno, y nos regresamos a los dos caminos que comenté que tienen los dueños de los derechos en YouTube. El segundo es permitir que el contenido identificado o reclamado siga disponible en YouTube, pero siendo monetizado por ellos mismos, por el dueño de ese contenido y no por quien subió el video. Este es justamente el caso de la mayor parte de la música que está disponible en YouTube, ya que sus disqueras, sellos y distribuidoras han visto en esto, pues no una acción negativa, sino al contrario, una fuente adicional de ingreso y de promoción para sus artistas. En vez de bloquear que la gente use el audio de las canciones, lo fomentan, porque con este contenido generado por usuario no solo van a generar más dinero, sino van a generar más difusión de esa música. En pocas palabras, si las disqueras o distribuidoras lo permiten, cualquier persona que use en sus videos el audio de una canción que ya esté identificada en YouTube por su propietario, podrá mantener el video en su canal, pero será monetizado por el dueño de ese contenido. Muy natural, ¿no? Bueno, ya que definimos bien en qué consiste el Content ID y cómo funciona respecto a tu música entregada por tu distribuidora a YouTube, verás que es muy lógico que cuando tú publicas en tu canal tu video oficial, video lírico o cualquier video en el que uses tu canción o parte de una de tus canciones, inmediatamente el sistema de identificación de YouTube verá que tu disquera es la indicada para monetizar ese contenido y no tú, con lo cual vas a recibir un email de Google donde te indican que uno o varios de tus videos tienen un reclamo de Content ID. Para obtener más detalles sobre los reclamos, podrás ir a tu sección de YouTube Studio. Dentro de YouTube Studio, en el menú izquierdo vas a ir a Contenido, que es donde viven todos tus videos, tu librería, y ahí podrás ver en la columna de visibilidad el estado actual de cada video. En este caso, les muestro un ejemplo en pantalla, vemos aquí los que tenemos como públicos y luego enseguida tienes a la derecha la columna de restricciones, donde podrás ver el o los videos que estén sujetos a algún tipo de restricción. En este caso, como verás, son varios videos musicales y en todos hay reclamo. Mientras que el tercero, que es un EPK, pues no contiene ninguna restricción, ya que no le fue detectado ningún audio o video que estuviera sujeto a copyright. Esto no quiere decir sino que tu distribuidora está haciendo su tarea, es decir, monetizando tu contenido en YouTube. Y, ante YouTube, tú eres como cualquier usuario o dueño de cualquier canal. Cuando usas tu música en algún video, te están avisando que alguien más, es decir, tu disquera, tu distribuidora, tu agregador, lo está monetizando. Y para comprobar que no estás en problemas, sino todo lo contrario, podrás abrir los videos que tienen el reclamo y verás algo así. Hasta arriba podrás ver que dice Resumen y Estado de los Derechos de Autor. Más abajo dice El reclamo de Content ID en tu video no afecta al canal ni constituye una falta por incumplimiento de los derechos de autor. Textual. Y para tu mayor tranquilidad, podrás ver más abajo el detalle de esto en tres partes. En primer lugar, el impacto al canal. En segundo, la visibilidad. Y en tercero, la monetización. Vamos a la parte del impacto al canal, donde verás que está en verde, donde te aclara que no tienes problemas por este reclamo de Content ID. Es solo un aviso. Luego tienes en visibilidad que tu video sigue disponible públicamente en YouTube. Y en tercer lugar, ves en la parte de la monetización el signo de moneda en rojo, indicando que tu video no es apto para la monetización por ti. Y esto se debe justamente a que tu disquera o distribuidora lo está monetizando por ti. ¿Y cómo puede mi disquera o distribuidora monetizarlo si mi canal aún no es partner o socio de YouTube? Y es natural que se presente esta interrogante porque muchos artistas que aún no cumplen los requisitos para ser socio o partner de YouTube para monetizar su canal, pues se preguntan cómo entonces su disquera o distribuidora va a monetizar su video. Y la respuesta es muy simple. Aunque tu canal aún no esté monetizado, tu distribuidora puede decidir publicar anuncios en los videos que usen tu contenido musical. No quiere decir que sí o sí toda la gente que abra tu video vaya a ver anuncios, pero YouTube puede perfectamente poner publicidad en canales que aún no se monetizan. Ya que te quedó claro que usar tu música en tus videos genera un aviso o reclamo de Content ID y que eso no significa sino que tu distribuidora está haciendo su trabajo monetizando tu música, podrás relajarte cada vez que te llegue uno de esos emails o que veas un aviso con el signito rojo dentro de tus videos. De cualquier modo, siempre que publiques un video que lleguen o no emails, es muy recomendable ir a esta sección que te mostré de YouTube Studio, entrar al panel de contenido y revisar que no tengas ningún bloqueo o eliminación o falta que no debería de ser así si el video y la música son totalmente tuyos y tu distribuidora tiene derecho a explotarlos. Y siendo así, este tipo de avisos o correos no requieren ninguna acción de tu parte. En caso de que veas algo irregular o distinto a lo que te mostré, contacta a tu distribuidora o pideles apoyo o en algún momento también podrías impugnar lo cual te llevará a un proceso donde tú deberás probar ante YouTube que eres el dueño de los derechos de monetización de ese contenido. Esto no te lo recomiendo porque lo que estarías haciendo es pelearte con tu distribuidora esos derechos de monetización que tú ya le cediste. Digamos que estarías faltando a tu convenio con ellos. Así es que antes de recurrir a esto de la impugnación, ante cualquier duda, contáctalos y pregúntales. Y para cerrar, solo mencionar que en la mayoría de los casos el reclamo tiene un propósito de realizar un seguimiento del video o de monetizarlo, no de bloquearlo. Por lo tanto, cuando tú subes tus videos oficiales, videos líricos o cualquier otro video usando tu propia música, te llegará el reclamo por Content ID, pero solo significa el aviso de que tu distribuidora está haciendo su trabajo de monetización. Tus videos van a estar disponibles a pesar del reclamo, todo mundo los va a poder ver y podrás seguir compartiéndolos con otras personas. La mayoría de los reclamos de Content ID aparecen en el momento en que subes el video, pero ten en cuenta que puedes recibirlos también en cualquier momento. En resumen, el reclamo de Content ID en tus videos no afecta a tu canal ni constituye una falta por incumplimiento de los derechos de autor. No es un strike. En las notas te dejaré el enlace a otros programas donde hablé sobre estos temas de Content ID y de Copyright en YouTube.